El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Óscar López, ha denunciado el incumplimiento de plazos por parte de la Junta de Castilla y León en la circunvalación este de Aranda de Duero. Una promesa electoral del presidente Juan Vicente Herrera para cuya ejecución aún no se han realizado las expropiaciones de terrenos y que según el socialista es una de las prioridades para la capital de la Ribera, con cuyo equipo de gobierno se reunía a primera hora de la pasada mañana. Y queremos denunciar una vez más el incumplimiento de la Junta de Castilla y León en relación con la circunvalación de Aranda. Es verdad que está comenzada la circunvalación norte, pero ni siquiera ha comenzado la circunvalación este, que es la más necesaria de Aranda, precisamente. La Junta ha empezado la casa al revés, ha empezado la casa por el tejado, haciendo la norte, cuando era más prioritaria incluso la este. Las dos sufren un retraso, pero muy especialmente la circunvalación este, donde ni siquiera se han adquirido los suelos todavía, creo, alcalde, para poderla llevar a cabo. Por lo tanto, un incumplimiento grave de la Junta de Castilla y León, de un compromiso importantísimo para una ciudad como Aranda, que por supuesto necesita una mejor movilidad. Y esa mejor movilidad, ese mejor tráfico de Aranda, pasa, entre otras cosas, por la circunvalación este y la circunvalación norte. El máximo responsable del Partido Socialista en nuestra comunidad también pedía la dignificación de la conexión Aranda-Burgos-Madrid a través del ferrocarril, para cuyo impulso ve como mejor opción la firma del tan demandado convenio entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León. Una línea abandonada, a su parecer, que contrasta con el impulso que se quiere dar a la línea de alta velocidad. Continuando con otro convenio, López ha mostrado su apoyo al Ayuntamiento de la Villa en la denuncia, del que hasta el 31 de diciembre mantenía con la Diputación Provincial en materia de bomberos. Un asunto para el que recordaba la iniciativa socialista de la puesta en marcha de una ley contra incendios en nuestra región, así como la creación de parques comarcales profesionales. Luis Briones, alcalde arandino, señalaba que se ha dado un plazo de cuatro meses a la Diputación Provincial, para que presente una oferta económica mejor. Y desde luego que se financie ahora mismo un servicio con el dinero de los ciudadanos para dar el servicio a la Diputación no tiene yo que no tiene en estos momentos nombre. Por lo tanto, esperamos que se sienten y que sea una realidad. En cualquier caso, la solución tiene que venir de Diputación y de la Junta de Castilla y León. El secretario regional del Partido Socialista balabala a ONCE como una de las prioridades del Ministerio de Fomento, ya que esta autofía anotaba vértebra castillera. Asimismo, López ponía la gestión municipal de Aranda como buen ejemplo e impulsora de nuevas inversiones, entre las que destacaba las que se han realizado con el plan. Esto es una referencia para todos los socialistas de Castilla y León, de buen alcalde, de buen gobierno y de un alcalde que está todos los días a pie de calle y trabajando para que su municipio sufra el menos impacto posible de la crisis económica y siga generando oportunidades. Hoy vamos a visitar algunas empresas, insisto, que no solamente no estamos hablando de cierres, sino de nuevas aperturas de nuevas empresas, incluso de empresas que amplían personal, que amplían plantilla y, desde luego, insisto, la buena gestión del Ayuntamiento seguramente tiene algo que ver también con que Aranda no solo tenga presente, sino que tenga futuro. Óscar López Águeda visitaba a lo largo de la mañana las instalaciones del Grupo Leche Pascual en Aranda, donde ha recibido una breve explicación del desarrollo de esta empresa familiar, así como de los nuevos productos que ha lanzado al mercado recientemente, como la leche sin lactosa. Dentro de su agenda estaba también prevista la visita a Tecno Aranda, que no ha podido realizar, puesto que, según el Departamento de Prensa Socialista, está pendiente la inauguración de esta empresa situada en el polígono industrial Prado Marina por parte de Su Majestad la Reina Doña Sofía, por lo que aún no se puede visitar la factoría.